El Carrito Bercero La provincia de Santa Fe presenta esta edición del Carrito Bercero. En este carrito vamos con dos tan interesados en el alma que se le atreven al cuerpo. Se trata de los dos grandes misterios de la creación. Una inglesita del siglo XIX inventa el género ciencia ficción al escribir una de las novelas de terror más importantes de la historia, Frankenstein. Sí, a Frankenstein o el moderno Prometeo la escribe una mujer en el siglo XIX a los 18 años, Mary Shelley. Si te interesa el feminismo o la lucha por la igualdad de géneros, rastreala. Ella es la más importante de todos los escritores de su familia y una gran feminista. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas. Todavía se discute si sus ideas son revolucionarias o conservadoras. Tal vez los aterre. Si Frankenstein tiene que ver con el castigo de Dios por querer darle vida a un cuerpo o muchos pedazos de cuerpos. Es posible que los horrorice. Si tiene que ver con todas las muertes que tuvo que sufrir la autora. La vida y la muerte. Podés interpretar y discutir lo que quieras. Busca el libro original, te va a fascinar. Pero acá nos ocupamos de su idea del cuerpo. O sea, siempre eso del alma y el cuerpo. En el siglo XIX, inclusive ahora, ¿a qué le damos más bola? ¿Dónde ponemos más esfuerzo? ¿Dónde gastamos más? ¿En el alma o en el cuerpo? Imagínate, en uno de los capítulos más importantes de Frankenstein, él puede hacer su único amigo. Un ciego, porque no lo puede ver. Amigos. Amigos. Pan. Y esto es vino. Para beber. Bueno. Bueno, también a Frankenstein. Le gustaban todas. Otro que le gustaban todas era Lord Byron. Un importante escritor y transgresor de su época. Hacía fiestas en su casa de verano. Después de un par de días de fiesta y sin dormir, a Lord Byron se le ocurrió algo. Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Esa noche, Mary Shilley, a los 18 años, escribió Frankenstein. Si de cuerpo se trata, vamos a ilustrarla con un rosarino que se atreve también a diseñar sus cuerpos. Bueno, a mí me interesó la figura humana siempre. Aldo Ciccone, chacal. Aparecían fantasmales y en segundo, tercer plano, la figura humana. Diseña, crea, reinventa, dibuja sus cuerpos. Empecé a estudiarla. Después trabajé con otros libros de anatomía, incluso con anatomía que tenía que ver más con medicina. Después, si le da vida, bueno, es cosa tuya. Después, si los resultados eran o no así, lo determinaba, digamos, el observador. De una cosa podés estar seguro. Son cuerpos fuertes. Nació en Rosario, hijo de artistas, músicos, ópera. Fue en la ópera Madame Butterfly. Yo tenía cinco años. Pero siempre se dedicó al dibujo, a la pintura. En alguna época tuvo que irse a vivir a Río de Janeiro, ciudad donde seguramente los cuerpos se exponen naturalmente de otra manera. Si no te da influencia. Regresa a Rosario, se dedica a la publicidad, pero Chacal siempre está con los cuerpos. El brazo, los hombros, la cabeza, el cuerpo en sí. Bueno, vamos entonces con dos que, tan interesados en el alma, se le atreven a los cuerpos. Escribe Mary Schillay. La ilustra Aldo Ciccone. Chacal. De Frankenstein Mary Schillay Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. El final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía. Coloqué a mi alrededor los instrumentos. Los instrumentos. Que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Que yacía a mis pies. El carrito bercero. Expendio de letras. Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. El carrito bercero. Gracias por ver el video.